Gracias por descargar el libro en la Biblioteca Electrónica Gratuita Royalib, RU, http2.diagonal.royalib.ru Todos los libros del autor, http2.diagonal.royalib.ru, o ser, diagonal, gaidar, guión, bajo, egor, guión, bajo, punto, html. El mismo libro en otros formatos, http2.diagonal.royalib.ru, buc, diagonal, gaidar, guión, bajo, egor, guión, bajo, diagonal, gozudasbo, guión, bajo, y guión, bajo, evoliutsiya, punto, html. Disfruta leyendo, Yegor Gaidar. Estado y evolución. Introducción. Este pequeño trabajo fue escrito muy rápidamente, en agosto-septiembre de 1994. Pero tomó mucho tiempo prepararse para ello. Hace tiempo que vengo con la necesidad de comprender cuestiones específicas, incluidas las tácticas, de nuestra vida política actual en un contexto más general de la historia rusa y mundial. ¿Cuáles son los problemas esenciales y las invariantes sociales definitorias que se esconden bajo la superficie ondulante de los fenómenos políticos que cambian rápidamente? ¿Qué flujos y reflujos dan origen a estas olas y esta espuma? Lo que se hace hoy en Rusia no es política, sino historia. Tenemos una elección histórica que determinará nuestra vida y la de las generaciones futuras. Esta elección se puede ver en todo, en las disputas sobre la inflación y los impagos, el porcentaje de crédito interbancario y el presupuesto militar, los intereses geopolíticos de Rusia, el seguro médico, la lucha contra la corrupción, la política educativa, el antisemitismo, el acuerdo con la OTAN. La relación de iglesia y Estado, en cada guijarro que compone el mosaico de la política moderna y las raíces de tal elección son muy profundas, atraviesan siglos de historia y no sólo rusas. Recientemente, se ha aceptado generalmente que la esencia de los conflictos en curso está relacionada con la redistribución de la propiedad, con la privatización. Los términos privatización de nomenclatura, capitalismo de nomenclatura, recibieron derechos de ciudadanía. Está claro que aquí nos estamos acercando al núcleo mismo de procesos subyacentes, muy significativos que determinan lo que es visible en la superficie. Sin embargo, el estudio de esta gama de fenómenos apenas comienza. La privatización de nomenclatura no es un fenómeno único. En cierto sentido, tenemos ante nosotros uno de los principales fenómenos del desarrollo sociopolítico mundial. Las raíces de los conflictos que sacuden nuestra sociedad hoy son mucho más profundas que en 1917. Trabajar en este libro me ha ayudado a comprender con mayor precisión cuál es la opción real de Rusia hoy, para entender algo más, que intereses sociales, principalmente los intereses de la élite, determinaron los puntos de inflexión más importantes en la historia rusa del siglo XX. Si este trabajo despierta la propia reflexión de los lectores, consideraré que he logrado mi objetivo. No podría haber escrito este libro sin la ayuda de personas cercanas y de ideas afines, especialmente mi padre, Timur Arkadievich Gaidar, así como L.A. Ratsikovsky y A.B. Wlyukov. Leyeron el manuscrito e hicieron una serie de importantes comentarios estimulantes y de edición general. Les expreso mi profundo agradecimiento. Dediqué este trabajo a la memoria del difunto prematuro Vácil Iyaryonovich Selunin, no sólo uno de nuestros mejores economistas y publicistas, sino también un político asombrosamente honesto y valiente. Vácil Iyaryonovich era un verdadero hombre ruso, su patriotismo era tan natural que le parecía ridículo y avergonzado hablar de eso en voz alta. Me parece que las opiniones desarrolladas en este libro están muy cerca de las opiniones de Vácil Iyaryonovich sobre el futuro, sobre las perspectivas de desarrollo de nuestro país. Capítulo primero Dos civilizaciones Oeste es oeste Oriente es oriente Nunca los conozcas R. Kipling Yo Los acalorados debates de 1987 a 1991 se han calmado. Hoy entendemos que la oposición del capitalismo al socialismo no es una definición suficientemente completa de nuestro choque histórico. Era necesario declarar en voz alta y sin ambigüedades que el socialismo en Rusia se acabó para siempre, que nuestro futuro está en el camino de una economía de mercado, pero no podemos limitarnos a esto. Es innegablemente cierto que la mayoría de los países con una economía capitalista de mercado, más precisamente, con elementos de tal economía, se encuentran en un estado miserable de pobreza estancada. Son mucho más pobres que Rusia, que acaba de entrar en la senda del mercado, aunque allí hay millonarios, como los tenemos nosotros. Por sí mismo, el rechazo al socialismo no garantiza ni la prosperidad económica ni las condiciones de vida dignas que muchos esperaban en 1990, creyendo ingenuamente que bastaba con cambiar los fetiches y a cambio del rechazo de la primogenitura comunista, obtendríamos capitalista. Sopa, intercambiemos, capital por capital. Pero en los países del tercer mundo, se vive mucho más que en los países del primer mundo, y desde nuestro antiguo segundo mundo, las puertas están abiertas tanto allá como allá. Tomando nota de este simple hecho, los críticos del capitalismo, patriotas, comunistas, etcétera absolutamente correcto. Aquí hay sólo una receta, que hacer para que el país no se hunda al nivel del tercer mundo, para que, en términos de desarrollo económico y social, Rusia ocupe firmemente su lugar en el primer mundo, escriben, como dicen, exactamente lo contrario. El dilema histórico más importante para nosotros hoy puede verse como la tradicional oposición este-oeste. Esta es una de las principales dicotomías de la historia mundial, al menos hasta el despertar de Asia a fines del siglo XIX. Desde entonces, muchos países del este, incluidos los más distantes, comenzaron a utilizar hábilmente los principios del sistema social occidental. Y son estos países los que se sabe que han alcanzado la mayor prosperidad. Por supuesto, no pretendo en lo más mínimo intentar describir, de forma esquemática, el proceso histórico mundial. Atoimbi destacó 21 civilizaciones en la historia de la humanidad, 21 tipos de sociedad, de las cuales sólo dos entran en la categoría de «occidental». Por supuesto, es imposible caracterizar, si aceptamos la clasificación de Atoimbi, 19 otras civilizaciones como «orientales». Esos signos clave, factores formadores de sistemas que usaré a continuación, hablando de civilizaciones occidentales y orientales, son de naturaleza más local. Pero incluso si son inaplicables para explicar toda la variedad de fenómenos históricos, son necesarios para determinar los caminos estratégicos para el desarrollo de la sociedad y el Estado rusos. El análisis del «modo de producción asiático» dado por Marx sigue siendo relevante para nosotros, porque este análisis, lamentablemente, estaba demasiado relacionado con las realidades socioeconómicas de nuestro país. El propio análisis de Marx se basó en poderosas tradiciones europeas que se remontan al siglo XV, condenando el «despotismo oriental» y realizándose uno mismo en confrontación con Oriente. Marx vio la «llave del cielo del este» en la ausencia de propiedad privada allí. Si no son los terratenientes privados, sino que el Estado se enfrenta directamente a los productores, como se observa en Asia, como terrateniente y al mismo tiempo soberano, entonces renta e impuesto coinciden, o mejor dicho, entonces no hay impuesto que sea diferente de esta forma de renta de la tierra. El Estado aquí es el dueño supremo de la tierra. La soberanía aquí es la propiedad de la tierra concentrada a escala nacional, pero en este caso, no hay propiedad privada de la tierra, aunque sí hay propiedad y uso de la tierra tanto privados como comunales. Es claro que la propiedad de la tierra es el fundamento de todas las relaciones de propiedad. La ausencia de propiedad privada en toda regla, la inseparabilidad de la propiedad y el poder administrativo con el dominio indudable de este último, las relaciones de poder como equivalente universal, como medida de cualquier relación social, el dominio económico y político de la burocracia, a menudo tomando formas despóticas, estas son las características definitorias de las sociedades orientales. Características similares son inherentes a los países del tercer mundo, incluso hoy. Son ellos quienes son primeramente la causa del atraso y de la miseria estancada, y son también la garantía de que ese atraso y esa miseria se mantengan, reproduzcan y agraven aún más. Todo esto tiene profundas razones históricas objetivas. Todo el mundo antiguo no europeo infinitamente diverso y la Edad Media son ajenos a las garantías claras de la propiedad privada y los derechos de los ciudadanos, así como a la subordinación del Estado a la sociedad. El Estado tolera la propiedad privada, el mercado, pero nada más. Siempre están bajo sospecha, bajo estricto control y tutela del aparato burocrático que todo lo ve. Extorsiones, confiscaciones, violación del estatus social, restricción del consumo prestigioso, este es el destino de incluso un rico propietario privado en los despotismos orientales, si no está inestricablemente vinculado al poder. El poder es lo principal aquí, también es la clave del hecho de que, cuando las circunstancias lo permitan, se enciende y la única garantía confiable contra la confiscación. Si pierdes tu puesto, te quitarán tu fortuna. La propiedad es la presa eterna del poder. Y las autoridades siempre están ocupadas consiguiendo propiedades para sí mismas. Los códigos de los imperios orientales suelen ser largas y detalladas listas de obligaciones de los ciudadanos con el Estado, códigos de restricciones administrativas a su vida y actividades económicas en las que se intercalan unos cuantos derechos del propietario. Un Estado fuerte, un pueblo débil, el principio del legalista y reformador Shang Yang, uno, una encarnación concentrada del ideal de los Estados del Este, pero la gente débil se venga en gran medida del Estado. El sistema, cuando la propiedad y el poder son inseparables y el poder es primario y la propiedad es secundaria, tiene varias características importantes. En primer lugar, no existen incentivos efectivos para la producción y la actividad económica. Privado de garantías, dependiente, siempre pensando en la necesidad de dar un soborno, el empresario es más propenso a dedicarse al comercio, la especulación, el fraude financiero o la usura, es decir, un negocio líquido y de retorno rápido que invertir en un negocio a largo plazo. En cuanto al propietario principal, el funcionario, su posición posesiva es puramente parasitaria, la organización de la actividad económica compleja está generalmente fuera de su competencia e intereses. De ahí la pobreza estancada, que se reproduce constantemente, de ahí la necesidad de una economía de movilización que, al no tener incentivos para el autodesarrollo, se mueve sólo por impulsos volitivos desde arriba. Un movimiento que siempre se desliza y, abandonado a sí mismo, se congela instantáneamente. Para retomar el proceso, es necesario nuevamente fortalecer al Estado de todas las formas posibles, por supuesto, nuevamente robando al sector privado. En segundo lugar, las grandes redistribuciones de la propiedad se vuelven prácticamente inevitables junto con las crisis políticas y los cambios de poder. Después de todo, la propiedad en cierto sentido es sólo un atributo del poder. Habiendo recibido poder, se apresuran a apoderarse de propiedades equivalentes a su rango. Si no se puede adquirir una propiedad significativa sin ocupar fuertes posiciones de poder, entonces es el olor de la propiedad lo que estimula los trastornos políticos. Cada vez más grupos de poder y líderes individuales están listos para asaltar el poder, incluso sobre montañas de cadáveres, persiguiendo no tanto objetivos políticos y estatales, sino objetivos burdamente mercantiles, encubiertos por una forma u otra de demagogia. Las relaciones de propiedad se vuelven tan inestables como las políticas. El poder resulta ser doblemente atractivo, como poder en sí mismo y como la única fuente confiable de riqueza y comodidad. Las crisis políticas se convierten en rupturas terribles de toda la estructura social y de propiedad de la sociedad. Todo esto junto, nuevamente, no permite que la sociedad se desarrolle, la conduce a un círculo de pobreza estancada. Y cuanto más pobre es la sociedad, más fuertes luchan sus líderes por la riqueza. En tercer lugar, el estado muy poderoso resulta ser débil y podrido por dentro. Está corroído por los portadores de la estadidad, funcionarios que no dejan de buscar propiedades. La corrupción ordinaria conduce rápidamente a la formación de importantes fortunas. Los funcionarios intentan intuitivamente estabilizar su posición, convertir su poder en propiedad. Las asignaciones otorgadas para el servicio se heredan, luego comienzan a venderse. El poder se debilitará un poco, el gobernador designado comienza a comportarse como un príncipe independiente. La tierra, formalmente tierra estatal, cuyos ingresos se supone que satisfacen las necesidades del estado, de hecho se vende y compra, concentrada en funcionarios adinerados. El estado soy yo, es la fórmula según la cual se desarrolla la privatización burocrática. Recauda impuestos en tu propio bolsillo, usa la propiedad estatal como propia, esta es su fórmula para la privatización. Tal privatización, por supuesto, descompone, debilita el estado, pero de ningún modo cambia su tipo. Los funcionarios y después de la privatización siguen siendo funcionarios. Ni siquiera piensan en separarse del estado, tomando sus propiedades. El objetivo de la privatización burocrática oriental es solo satisfacer los apetitos exorbitantes de quienes están en el poder dentro del marco del sistema existente, mientras se mantiene la inseparabilidad del poder y la propiedad bajo el dominio del primero. En el marco de tal reestructuración del sistema existente, no hay formación de la institución de la propiedad privada legítima real. Solo hay una división de la propiedad estatal saqueada por funcionarios estatales. El círculo vicioso en el que gira la civilización oriental no se rompe, comienza una nueva ronda. El estado, agotado por los estadistas, finalmente se derrumba. El nuevo soberano, uno de los dignatarios rivales, o el líder de un levantamiento campesino, o un vecino conquistador, o un nómada, restaura nuevamente la efectividad del poder centralizado, redistribuye las tierras privadas, refuerza el control sobre el uso de la tierra. Los jefes designados vienen a los lugares de los vasallos conquistados. Los ingresos del estado están creciendo. Y después de un par de generaciones, los funcionarios nuevamente comienzan a privatizar la propiedad estatal. Todas las repeticiones. Por supuesto, tal ciclo dinástico es más claramente visible en la historia de China. Pero no es difícil encontrarlo en Egipto y en los estados de Asia Central y Occidental. Para el empresario, el propietario privado, este ciclo recurrente no deja esperanza. En el periodo de fortalecimiento del imperio, está bajo un poderoso control y sospecha, bajo el riesgo eterno de la confiscación. El debilitamiento del imperio abre el camino al caos, las luchas civiles, los robos, las conquistas extranjeras, cuando nada está garantizado. En el periodo de su poder, el despotismo oriental es peligroso, mientras que debilitarlo es insoportable. El concepto mismo de reformas en la antigüedad no europea está indisolublemente ligado al nuevo renacimiento del Estado, decrépito en el periodo anterior, pero sobre los viejos cimientos, endurecimiento del control sobre la propiedad de la tierra, aumento de la eficiencia de la máquina burocrática, presión sobre los grupos no absorbido por el Estado, es decir, conocer propietarios particulares. En la historia, las sociedades orientales surgieron muchos miles de años antes que las occidentales. Las relaciones de poder son realmente las más importantes para racionalizar la situación en cualquier comunidad humana, comenzando por la tribu. D. El peso del poder y la subordinación surgen antes de que se acumule la propiedad, antes de que se forme el sistema de relaciones de propiedad. D. Históricamente, el poder es primordial en relación con la propiedad. D. La acumulación misma de propiedad se hace posible en gran parte debido al hecho de que el poder estructura y organiza la comunidad humana y sus actividades. D. Naturalmente, entonces las relaciones de propiedad comienzan a ubicarse dentro de la matriz de poder ya establecida. D. Al subordinar firmemente la propiedad al poder, las sociedades orientales, no leyes separadas, no dinastías, sino la estructura socioeconómica básica de estas sociedades, se mantienen altamente estables. D. Las metamorfosis rápidas en ellos comenzaron, quizás, sólo a fines de los siglos XIX y XX, en el proceso de interpenetración masiva de diferentes tipos de civilizaciones. D. El sistema occidental escindió de las sociedades de tipo oriental en el segundo tercio del primer milenio antes de Cristo. D. En Grecia. D. El surgimiento de este sistema se caracteriza como un milagro griego y sigue siendo un misterio sin resolver. D. El conocido investigador de Oriente L. Basiliev escribe. D. Es difícil decir que causó la revolución arcaica, que puede compararse con seguridad a una especie de mutación social, porque en toda la historia de la humanidad fue la única y, por lo tanto, única en carácter y resultados. D. No fue sino hasta el siglo XIX que, Occidente y Este, se encontraron realmente. D. Esta reunión mostró las ventajas del sistema occidental, la expansión en varias formas fue de oeste a este y nunca en la dirección opuesta, hasta que Japón y otros dragones orientales asimilaron el sistema occidental con tanto éxito que pudieron competir con él. D. ¿Cuál es el significado principal de mutación occidental? D. Podemos juzgarlo al menos por la reflexión posterior de los investigadores occidentales, quienes notaron con asombro la ausencia en el este de un elemento fundamental del sistema occidental como el concepto desarrollado de propiedad privada libre del Estado, principalmente la Tierra. D. Esto significa que lo principal en la mutación griega es lo que la separó del progenitor oriental, un cambio en las relaciones de propiedad, el surgimiento de un sistema desarrollado de propiedad privada, legal y socio-psicológicamente legítimo, cada vez más independiente del Estado. D. La propiedad privada es realmente como privada y no como uno de los atributos del poder. D. Más tarde, ya partiendo de esta base, considerando estas relaciones como evidentes, uno puede sorprenderse de su escasa representación en las sociedades orientales. D. L. Basiliot señala, una cosa es cierta, el principal resultado de la transformación de la estructura, sociedades tradicionales en la antigua Grecia. D. E. Fue el surgimiento de relaciones de propiedad privada, casi desconocidas o al menos subdesarrolladas en ese momento en el resto del mundo, al por lo tanto, especialmente en combinación con el dominio de la producción privada de mercancías, orientada principalmente al mercado, con la explotación de esclavos privados, es decir, esclavos que no pertenecen al Estado, sino a individuos privados. D. E. En ausencia de un fuerte autoridad centralizada y con autogobierno de la comunidad, ciudad-estado, polis. Tras las reformas de Solón, principios del siglo VI a. C., surge en la antigua Grecia una estructura basada en la propiedad privada, que no ocurría en ningún otro lugar del mundo. Hubo un auge de las relaciones de propiedad privada, casi desconocidas o al menos subdesarrolladas en ese momento en el resto del mundo, especialmente en combinación con el dominio de la producción privada de mercancías, orientada principalmente al mercado, con la explotación de esclavos privados, es decir, esclavos que no pertenecen al Estado. Y a individuos privados, eje, en ausencia de una autoridad centralizada fuerte y con autogobierno de la comunidad, ciudad-estado, polis. Tras las reformas de Solón, principios del siglo VI a. C., surge en la antigua Grecia una estructura basada en la propiedad privada, que no ocurría en ningún otro lugar del mundo. Hubo un auge de las relaciones de propiedad privada, casi desconocidas o al menos subdesarrolladas en ese momento en el resto del mundo, especialmente en combinación con el dominio de la producción privada de mercancías, orientada principalmente al mercado, con la explotación de esclavos privados, es decir, esclavos que no pertenecen al Estado, y a individuos privados, eje, en ausencia de una autoridad centralizada fuerte y con autogobierno de la comunidad, ciudad-estado, polis. Tras las reformas de Solón, principios del siglo VI a. C., surge en la antigua Grecia una estructura basada en la propiedad privada, que no ocurría en ningún otro lugar del mundo. Con la explotación de esclavos privados, es decir, esclavos que no pertenecen al Estado, sino a particulares. Eje, en ausencia de una autoridad centralizada fuerte y con autogobierno de la comunidad, ciudad-estado, polis. Tras las reformas de Solón, principios del siglo VI a. C., surge en la antigua Grecia una estructura basada en la propiedad privada, que no ocurría en ningún otro lugar del mundo. Con la explotación de esclavos privados, es decir, esclavos que no pertenecen al Estado, sino a particulares. Eje, en ausencia de una autoridad centralizada fuerte y con autogobierno de la comunidad, ciudad-estado, polis. Tras las reformas de Solón, principios del siglo VI a. C., surge en la antigua Grecia una estructura basada en la propiedad privada, que no ocurría en ningún otro lugar del mundo. Como resultado, se desarrolló gradualmente un sistema en el que el Estado mismo no es un gobernante, sino un instrumento en manos de la política. Los derechos de un ciudadano que no pueden ser cuestionados son un axioma. Por supuesto, tanto Grecia como Roma han visto muchos tiranos, violencia, confiscaciones arbitrarias, pero todo esto ya es como olas superficiales sobre una poderosa capa de relaciones de derecho privado profundamente arraigadas. Lo que en el mundo oriental es un derecho natural, un deber de poder, aquí es inaudito tiranía y arbitrariedad. Incluso cuando el imperio romano pereció a manos de los conquistadores bárbaros, que mezclaron todo el sistema de relaciones de propiedad existentes, el derecho privado, destruyeron las instituciones sociales y administrativas desarrolladas, pusieron en el filo de sus espadas las instituciones sociales tradicionalmente orientales. El antiguo sistema social el patrimonio no desapareció sin dejar rastro, sino que se conservó, al menos en forma de tradición mental, y luego, lenta y obstinadamente, modificó las instituciones feudales, la ley, fortaleció los procesos de privatización, proporcionando su base ideológica. El sistema feudal, que se formó en Europa sobre las ruinas del antiguo imperio, en contraste con él, no contenía nada único para la práctica social mundial. La tendencia a la feudalización con el debilitamiento del poder centralizado es una característica bien conocida de los estados antiguos. Si no existe una poderosa burocracia centralizada, las tierras son divididas en destinos por guerreros. Estos últimos buscan convertir las posesiones condicionales en plenas. La tradición es ayuda en esto. Los príncipes designados para administrar las regiones obtienen independencia y derecho a heredar. La comunidad al lado del castillo del caballero tiene protección contra los ladrones. Preferiría ayudar que un rey distante con su ejército. No existe la propiedad privada de la tierra en el sentido romano o moderno de la palabra en la Edad Media y no puede existir. La tierra se considera propia, y el rey, el conde, el caballero, la comunidad y los campesinos tienen derechos superpuestos sobre ella. Se pueden encontrar estructuras similares en China durante los periodos Chungkyu, II, y Tres Reinos, III, y en Japón bajo Fujiware, IV, y en muchas otras regiones y épocas. Lo que realmente distingue a Europa aquí es la estabilidad de siglos del sistema feudal, así como la debilidad, flexibilidad, de siglos de antigüedad del poder estatal. Desde el siglo X, después de que la última gran ola de disturbios y desplazamientos amainara en Europa Occidental, asociada con las conquistas de los húngaros, árabes y vikingos, la fragmentación de la estructura estatal y las relaciones feudales estables persistieron durante siglos. Pasaron las guerras dinásticas, se enfrentaron destacamentos de reyes y varones feudales, pero no fueron convulsiones globales, no arrancaron las raíces del suelo social, solo cortaron las puntas. Los vencidos no fueron masacrados sin excepción, no fueron hechos prisioneros. Las guerras no requerían el máximo esfuerzo de todas las fuerzas de la sociedad, su completa subordinación al Estado en aras de la supervivencia de la nación, no condujo a la necesidad de concentrar los derechos de propiedad de la tierra en manos de la corona. Resumiendo, podemos decir que los trastornos políticos en Occidente llevaron a un cambio global de estratos enteros de propietarios en mucha menor medida, a una remodelación siempre nueva de la propiedad que en Oriente. Una familia feudal a menudo dispone de las mismas tierras en los siglos X y XV. El señor feudal del siglo XIII en su psicología y comportamiento ya no es un ladrón, no solo un mafioso del siglo IX que casi se sienta en el suelo. Durante siglos, su familia ha estado ligada a los campesinos por la convivencia, hábitos arraigados, costumbres que regulan las normas de los deberes campesinos y sus derechos. Como señaló John Stuart Mill, la costumbre es el protector más poderoso de los débiles contra los fuertes. Así es como se forma la base de la sociedad, un sentido de legitimidad, no legitimidad, de ciertas acciones de una persona y el Estado. La legitimidad llena de aire las leyes escritas, las hacen no papel, sino vivas y, en consecuencia, convierte la violación de la ley en un negocio moralmente difícil e inseguro. Si no hubiera legitimidad, la sociedad se convertiría efectivamente en el escenario de la guerra de todos contra todos. 5. Las relaciones de propiedad privada en Europa permanecieron legítimas a pesar de todos los trastornos. La costumbre no es sólo la custodia de lo antiguo, sino también el mecanismo de transformación de las relaciones territoriales. Si los deberes de los campesinos están claramente definidos, entonces, ¿por qué, cuando con la restauración gradual del comercio, la economía europea pierde su carácter puramente en especie, no es posible reemplazar los pagos en especie y el trabajo con dinero? 6. El Estado no redistribuye la tierra entre los señores feudales. 7. El reclamo de la corona de ser el propietario supremo de la tierra fuera del dominio privado real se deprecia con el tiempo. 8. Tierras señoriales habitualmente divididas, 6, de las que disponen los campesinos, y en realidad los señores. Y aquí y allá, las tradiciones de alquiler en efectivo se están formando gradualmente, sus plazos se están alargando. 9. La propiedad comunal de la tierra retrocede paso a paso ante la propiedad privada. 10. La relación señor-siervo está dando paso a la relación propietario-inquilino. Ya en el siglo XIII en Inglaterra, los Fremen recibieron el derecho de vender tierras sin el consentimiento del señor. 10. La costumbre se arraiga, el derecho mixto y feudal a la tierra está siendo reemplazado lentamente por la propiedad privada de la tierra. 11. Es la non-nipotencia del Estado feudal europeo la fuente de la estructura compleja y diferenciada de la sociedad civil de la Edad Media Europea que se está formando fuera de él, junto a él. 11. La iglesia no está subordinada al Estado. Sus poderosas organizaciones jerárquicas, que han sobrevivido desde la época romana, existen en paralelo con él, creando canales alternativos de progreso social, limitando la arbitrariedad del monarca. 12. Las ciudades comerciales surgen bajo los auspicios de un monarca o señor, 7, bajo la protección de puntos fortificados, pero rápidamente adquieren vida propia, jerarquía y autogobierno desarrollado. 13. En muchos sentidos, no son similares a las ciudades contemporáneas del Este, que están bajo la estricta supervisión del Estado. Antes de esto, a través de la capa de costumbres bárbaras, aquí y allá, sólo se mostraban las instituciones cubiertas, pero no destruidas, de la antigüedad, el derecho romano, la propiedad privada, los derechos civiles y las libertades. 14. La sociedad feudal los redescubre cuando, en su evolución secular, les crea una base social. Poder y propiedad se diferencian, divergen, pierden su inseparabilidad. 15. La propiedad consagrada por la tradición ya no se confisca a voluntad, el propietario ya no la pierde simplemente porque no ocupa un lugar destacado en el sistema de poder. 16. Y el rápido desarrollo de la esfera de la actividad empresarial privada, principalmente el comercio, crea fuentes de enriquecimiento distintas de la proximidad al poder. 17. El surgimiento de mercados desarrollados proporciona garantías adicionales contra el abuso de poder, las confiscaciones. 18. Semontesquí llamó la atención sobre la salida de capitales como limitador de la arbitrariedad. 19. El hábito de separar la propiedad de lugar en la estructura de poder allana el camino para la complicación de la estructura social, la multiplicidad de jerarquías que no son absorbidas por el Estado. 19. El Estado mismo, la aristocracia hereditaria, la jerarquía de usuarios de la tierra, las ciudades y la burguesía, la Iglesia actúan como fuerzas independientes pero interconectadas. 20. Es en esta situación que surgen las condiciones previas para la acumulación de riqueza hereditaria y la formación de capital privado para el desarrollo. 21. La sociedad aceptó los fenómenos precedentes al capitalismo cuando, estando jerarquizada de una u otra forma, favoreció la perdurabilidad de las líneas genealógicas y esa acumulación constante sin la cual nada sería posible. 22. Alianzas, que la sociedad se divida en grupos, de los cuales algunos serán dominantes o potencialmente dominantes, que se escalone, donde la elevación social sería, si no fácil, al menos posible todo esto suponía una larga, muy larga maduración preliminar, F. Braudel. 23. El mejor incentivo para innovar y mejorar la eficiencia productiva son las firmes garantías de propiedad privada. 24. Sobre la base de ellos, desde el siglo XV, Europa se ha embarcado cada vez con mayor confianza en el camino del crecimiento económico intensivo, superando el crecimiento demográfico. 25. Es especialmente importante para nosotros comprender cuál fue el papel del Estado feudal en la génesis del capitalismo europeo. 26. Se pueden hacer varios puntos aquí. 27. Ya se ha dicho que un Estado débil es la base del progreso social y económico europeo. 28. Pero, ¿no debería el Estado garantizar precisamente la preservación de las tradiciones, la posibilidad de una acumulación pacífica de generación en generación? 29. ¿No es el Estado el garante de que no habrá redistribución forzosa de la propiedad? 30. ¿No es el Estado un protector tanto de conquistadores depredadores externos como de, sus propios, señores feudales? 31. ¿Cómo es posible resolver todas estas tareas vitales para la sociedad sin un Estado superpoderoso? 31. Y la catástrofe nacional a la que conduce un Estado débil se ve claramente en el ejemplo de la Commonwealth. 32. La historia ha respondido a esta pregunta. 33. En Oriente, el Estado protegió a la sociedad, convirtiéndola en su parte, o mejor dicho, simplemente impidiéndole desarrollarse, cubriéndola, estrujándola, aplastándola con su caparazón. 33. En Europa, donde aún no se planteó la cuestión de la supervivencia física de los grupos étnicos, se desarrolló una situación única. 34. El desarrollo de la sociedad comenzó a superar el desarrollo del Estado. 35. Surgió una élite, incluso hereditaria, que sintió su independencia del Estado y fue parte fundamental del sistema social, y no un engranaje de la maquinaria estatal. 36. Sí, un Estado fuerte y rígido teóricamente garantiza la protección de los derechos de propiedad, la protección de otros Estados, de los señores feudales, etc. 37. Pero hay que pagar un precio exorbitante por esto, porque el Estado es un protector demasiado fuerte. 38. Y no protege al propietario del enemigo más terrible, el más poderoso, que todo lo penetra, del Estado mismo. 39. La sociedad tuvo que acumular fuerza para aceptar sin miedo a tal defensor como un Estado fuerte. 40. Una sociedad con tradiciones, incluidas las legales, con diferenciación social desarrollada, con una creencia profundamente arraigada en la independencia de una persona y su propiedad de la voluntad del Estado con instituciones que protegen esta independencia, tal sociedad estaba internamente lista para no romperse. 40. Bajo la mano dura del Estado, sino, por el contrario, utilizar el poder de la máquina estatal en interés de su desarrollo. 41. Si el Estado, y solo el Estado, legitima la propiedad, le da legalidad, fundamento jurídico, no habrá mercado. 42. Si la legitimidad de la propiedad no depende del Estado, si es primaria en relación con el Estado, entonces el Estado mismo trabajará para el mercado, se convertirá en su instrumento. 43. En el surgimiento de Estados fuertes en Europa, donde la sociedad estaba preparada para ello, no existe el milagro de la armonía preestablecida. 44. El desarrollo de la sociedad, la formación del mercado dio impulso a la integración de las naciones, destruyó la laxa estructura feudal. 45. Los Estados-nación maduraron a partir de la sociedad, no se construyeron sobre ella como un ídolo gigante. 45. Así fue en Inglaterra y Francia en los siglos XVI-XVII, en Prusia, en los siglos XVII-XVIII. 45. La política económica de los Estados europeos siempre ha sido bastante activa y solo en contados casos se redujo a funciones puramente fiscales. 46. En cierto sentido, el capitalismo de Estado es característico en Occidente no tanto del siglo XX como de los siglos XVII-XVIII, 46. Cuando dominaba la política del mercantilismo estatal, que contribuía a la acumulación primitiva, porque el Estado seguía una política comercial y colonial activa. 47. Hasta las guerras, participó directamente en la creación de las compañías East India y West India en Inglaterra y Francia, en la construcción de la flota y en el siglo XIX, ferrocarriles, en el desarrollo de la industria militar, etc. 47. Pero todos estos esfuerzos estatales no fueron a través, sino a lo largo, de la línea natural de desarrollo establecida por el mercado. 48. Todos estos esfuerzos del Estado se desplegaron en un campo claramente definido de propiedad privada legítima, un mercado libre, aunque limitado en algunos casos por aranceles proteccionistas y la separación de poder y propiedad. 49. Sin entrar, dentro, de los estamentos privados, en estos marcos, el Estado trabajó para fortalecer el capitalismo, para desarrollarlo y no para reprimirlo. 49. Adaptándose con flexibilidad a la naturaleza de las relaciones de mercado, los Estados europeos redujeron su influencia en la economía en el siglo XIX, cuando el capital privado ya había acumulado suficiente fuerza para el autodesarrollo. 50. Las sociedades occidentales europeas lograron encontrar la solución más eficaz a la tarea principal en la historia conocida de la humanidad, la combinación óptima de tradiciones y desarrollo. 51. En Oriente, se realiza la rigidez y la rigidez del sistema, que se rompe sangrientamente y se restaura en su forma anterior. 52. En Occidente, crecimiento basado en tradiciones, crecimiento que elimina las contradicciones, permitiendo resumir los resultados tanto materiales como espirituales de la vida de las generaciones anteriores. 53. Esto no es disculparse. No hagas pasar el éxito como una verdad absoluta. 54. Ya ha habido bastantes convulsiones y crisis en las sociedades occidentales, el desarrollo continúa, quizás no veamos a la vuelta de la esquina nuevas tormentas que les esperan. 55. El sistema democrático burgués incluye muchas deficiencias obvias, injusticias y, en cualquier caso, no es la conclusión final de la sabiduría de la tierra una especie de final feliz de la historia humana. 55. Ciertamente, el capitalismo no es la encarnación de la «idea absoluta» de la historia mundial. 55. Probablemente, a medida que la humanidad se integre, se desarrollarán nuevas formas de sociedad, nuevas formas interestatales y mundiales de vida comunitaria a través de conflictos y luchas. 55. Bien se dice de la democracia burguesa que esta es la peor forma de gobierno, aparte de todas las demás. 55. ¿Qué, en efecto, entre las civilizaciones? 56. El desafío más peligroso al que se enfrentó el capitalismo europeo en su desarrollo vino desde adentro. 57. Se asoció con cambios que se acumularon lentamente en los siglos XVIII y XIX, que, bajo la influencia de los descubrimientos técnicos y los cambios sociopolíticos, se aceleraron repentinamente de manera espectacular. 58. Y un progreso inusualmente rápido acarreaba peligros considerables. 58. Parecía que el barco europeo se había desviado de un rumbo claro, atrapado en una tormenta, que la historia europea giraba en una desastrosa trampa, dialéctica. 59. Marx escribió sobre esto con formidable triunfo de «Mephistófeles, la sociedad burguesa moderna, que ha creado, como por arte de magia, medios tan poderosos de producción e intercambio, es como un mago que ya no es capaz de hacer frente a la clandestinidad fuerzas causadas por sus hechizos». 59. Y luego aún más amenazante, solemnemente. 60. Como es bien sabido, Marx llegó a conclusiones equivocadas como resultado de su análisis de la sociedad capitalista. 61. Creía que las relaciones de producción burguesas van a la saga de las fuerzas productivas. 61. En realidad, las tormentas que sacudieron Europa durante unos buenos 100 años, de 1848 a 1945, que se llamaron «socialismo», «comunismo», «fascismo», «nazismo» y que realmente amenazaron varias veces con arrancar de raíz el árbol de la civilización europea, estas tormentas eran de una naturaleza completamente diferente. 62. La urbanización, la destrucción de las tradiciones del modo de vida habitual, dan pie a una revolución de la «esperanza», un fuerte aumento de las reivindicaciones de las todavía pobres clases bajas. 63. Con la caída de las barreras de clase, la idea de la igualdad universal se apodera de las masas y se convierte en una fuerza material, el poder de un ariete. 64. Se apodera no tanto de los proletarios como de los rastignacs, jóvenes marginados ambiciosos que no ven la oportunidad de ocupar el alto puesto que les «debe», ascendiendo pacíficamente en la escala social. 64. Queda otra cosa, tirar esta escalera al suelo y patearla con los pies. 65. Destruiremos todo el mundo de la violencia hasta los cimientos, y entonces seremos nuestros, construiremos un mundo nuevo, quien no era nada, se convertirá en todo. 65. De verdad, no sé qué hay de proletario aquí. 65. Himno franco de jóvenes ambiciosos. 65. No es coincidencia que todos los líderes de los movimientos revolucionarios destructivos más grandes fueran sólo representantes típicos de la intelectualidad sin hogar, que no encontró un lugar digno bajo el sol, ya sea Marx, Bakunin, Lenin, Trotsky, Mussolini, Stalin o Hitler. 61. Por supuesto, estoy lejos de equiparar al más grande pensador y brillante publicista Marx con el criminal Zougasvilli o el maníaco paranoico Schick Gruber. 62. Pero hay una cosa en común, pertenecer a un entorno intelectual marginal, aunque en sus niveles completamente diferentes. 63. Equiporar al más grande pensador y brillante publicista Marx con el criminal Zougasvilli o el maníaco paranoico Schick Gruber. 63. Pero hay una cosa en común, pertenecer a un entorno intelectual marginal, aunque en sus niveles completamente diferentes. Equiparar al más grande pensador y brillante publicista Marx con el criminal Zugasvili o el maníaco paranoico Schicklgruber. Pero hay una cosa en común, pertenecer a un entorno intelectual marginal, aunque en sus niveles completamente diferentes. G. Wells, por ejemplo, escribió directamente que no simpatizaba con la teoría marxista, que consideraba aburrida, y que algún día se armaría de navaja y tijeras y escribiría afeitando la barba de Karl Marx, pero simpatizaría con los marxistas. De los cuales pocos han leído el Capital completo. G. En todo el mundo, esta enseñanza y profecía captura con fuerza excepcional a los jóvenes, especialmente a las personas enérgicas e impresionables que no han podido recibir una educación suficiente, no tienen medios y están condenadas por nuestro sistema económico a una esclavitud asalariada sin esperanza. Injusticia, la estúpida falta de alma y la rudeza inconmensurable de nuestro sistema, son conscientes de que son humillados y sacrificados, y por lo tanto se esfuerzan por destruir este sistema y liberarse de sus garras. G. A la edad de 14 años, mucho antes de que supiera de Marx, yo era un marxista completo. Tuve que dejar de estudiar repentinamente y comenzar una vida llena de trabajo tedioso y tedioso en una tienda odiada. G. Durante estas largas horas estaba tan cansado que ni siquiera podía soñar con autoeducación. G. Prendería fuego a esta tienda si no supiera que está bien asegurada. G. Posibilidades productivas en rápido crecimiento que parecen inagotables, y en su contexto, la persistencia de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad social, la oposición de una clara organización de la producción en la fábrica al aparente caos de los mecanismos del mercado, transformándose en desempleo, crisis de sobreproducción. G. Todo esto es un caldo de cultivo natural para la difusión de una ideología anticapitalista radical que une todos los problemas de las sociedades modernas con la propiedad privada y el mercado, y espera un futuro brillante, con su eliminación, la socialización, de la producción. G. Es a estos hechos aparentemente obvios a los que apela la forma más desarrollada, completa e intelectualmente atractiva de ideología anticapitalista, el marxismo, que brinda a sus partidarios una imagen holística del mundo, el mesianismo moral de la religión secular y la persuasión del racionalismo. G. Entonces, la crisis europea es una crisis del progreso tecnológico que ha superado las tradiciones, una crisis de esperanzas, una crisis de expectativas demasiado altas, en cuyo contexto la desigualdad y la pobreza aparentemente habituales se vuelven, de repente, insoportables. G. No se trata de una crisis de las relaciones de producción de mercado, como pensaba Marx, sino de su legitimidad. G. Este es un fuerte ataque a la legitimidad. La crisis del capitalismo se expresó más débilmente en su ciudadela, en Inglaterra. Parecería que allí la crisis de las relaciones de producción, precisamente por su mayor desarrollo, debería haber llegado a su máximo. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. G. La crisis de la conciencia burguesa en la Inglaterra victoriana y postvictoriana de Forsyth resultó ser la más débil precisamente porque las ideas de la libertad individual y la inviolabilidad de la propiedad privada estaban más arraigadas en la mente de los británicos que en el continente. G. Pero sea como fuere, la columna vertebral de la civilización europea, llevada a través de los siglos, nutrida por siglos de convicción en la legitimidad de la propiedad privada, el derecho sagrado de la propiedad privada, se ve repentinamente sujeta a una feroz crítica intelectual y emocional por parte de personas que, con perniciosa soberbia, de ahí el título del libro de F. Hayek, 8, van a construir una nueva sociedad, según patrones de su propia creación. G. La sociedad de propiedad privada jerárquica tradicional parece ser agudamente injusta. G. En consecuencia, la envidia resulta legítima, que de repente se convierte en indignación noble, que termina con una apología de la igualdad y, además, en la asunción de la posibilidad de utilizar soluciones quirúrgicas para redistribuir la riqueza. G. Para los reaccionarios, este proceso a veces va acompañado de una transferencia del canal principal, marxista, al canal, secundario, racista-chovinista, robando no a todos los ricos, sino sólo a los no-arios. G. ¿Cómo respondió Occidente al desafío del marxismo? G. La ironía de la historia, de la que tanto gustaba hablar al marx-hegeliano, ha demostrado que es universal y no tiene favoritos, volviendo su filo contra el mismo Marx. G. Su teoría finalmente resultó no ser cianuro para Occidente, sino una inoculación que evitó una enfermedad verdaderamente fatal. G. No la supresión mecánica de la oposición marxista, sino su asimilación, a veces con el acompañamiento de la retórica antimarxista. G. La verdadera respuesta de la sociedad capitalista. La asimilación, por supuesto, fue dolorosa. A finales del siglo XIX y principios del XX, Occidente experimentó una dolorosa mutación, pero salió de ella sano y salvo. G. La decadencia de Europa, de la que tanto hablaban los fascistas y los comunistas, y también los intelectuales libres europeos, no se produjo. G. Dos pensadores jugaron un papel destacado al reflejar el desafío revolucionario de Marx, F. Bernstein y Lord J. M. Kines. Bernstein en su libro Problems of Souschelisemann de Tassof Socialdemocracia 1899 esbozó la teoría del reformismo social, mucho más peligrosa para el marxismo ortodoxo que la ley excepcional contra los socialistas que estaba en vigor en Alemania a finales del siglo pasado. Bernstein contrarrestó la revolución y la violencia con un compromiso social, con cuya ayuda se pueden mitigar las contradicciones más agudas e injustas de una sociedad democrática. Así lo expresa su célebre eslogan aforismo, que contribuyó a desatar todo el vapor marxista sin estallido, la meta final es nada, el movimiento lo es todo. Desde finales del siglo XIX, la tendencia de socialización del capitalismo ha ido en aumento. Se rompieron las divisiones de clase, en el contexto de su reforzamiento agudo y verdaderamente feudal en los países del «socialismo real», se aseguró al máximo la igualdad formal y real de las personas ante la ley, y todo esto no fue a costa de de una revolución, sino, por el contrario, gracias al fortalecimiento de las tradiciones democráticas. Se eliminaron las formas feas de desigualdad. El sufragio universal se ha convertido en una norma universal. El desarrollo de la legislación laboral aseguró la protección de los derechos de los empleados. Se está formando un sistema de prestaciones por desempleo, pensiones, garantías estatales de educación y salud. No menos importantes fueron los cambios en la política económica. Su esencia fue formulada, como es bien sabido, por Keynes, quien reemplazó con éxito la revolución marxista por la evolución keynesiana. El libro de J. Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936 apareció cuando el mundo se estaba recuperando de la Gran Depresión, la crisis económica más poderosa en la historia del capitalismo. Esta crisis tuvo lugar en el contexto de los éxitos aparentemente brillantes e innegables de la economía planificada socialista, en la URSS y el comienzo del surgimiento de la economía planificada, plan de cuatro años, de la Alemania nazi. La «mutación keynesiana» del capitalismo libre consistió en que se propusieron tanto medidas específicas como una metodología económica encaminada a reducir el desempleo, aumentar la demanda efectiva, superar la crisis manteniendo la propiedad privada. Todo esto permitió lograr un aumento significativo en la eficiencia de la regulación estatal de la economía. El keynesianismo, a diferencia del marxismo, no estaba impregnado de un patetismo destructivo globalmente negativo. Era una teoría reformista específica con herramientas bastante poderosas. Con la ideología económica del keynesianismo se hace eco del «New Deal» del presidente F. de Roosevelt IX. En las condiciones de una crisis severa, desempleo desenfrenado, la administración estadounidense pudo abandonar los principios del capitalismo libre clásico, optó por una intervención estatal significativa en la vida económica. Esto ayudó mucho a salvar la situación. El «New Deal» también recibió derechos de ciudadanía en la Europa de la posguerra. Hoy, 50 a 60 años después del «New Deal» y del auge del keynesianismo, podemos comprender mejor el significado de la mutación que sufrió el capitalismo clásico en la primera mitad del siglo XX, convirtiéndose en capitalismo social. Las condiciones previas para esta mutación fueron tanto la crisis espiritual de la Primera Guerra Mundial, la crisis de legitimidad de las principales instituciones capitalistas, como la grave crisis económica que sacudió al mundo en 1929. La «socialización del capitalismo» en realidad incluye dos líneas diferentes, a veces coincidentes y a veces opuestas. La primera línea es sociopolítica, la eliminación de cualquier privilegio legal de los estratos ricos de la sociedad, la expansión del papel sociopolítico de los grupos de bajo estatus en todas las formas posibles, numerosas garantías sociales en el campo de la medicina, educación, empleo, pensiones, etc. financiados con impuestos, y el propio sistema de tributación progresiva de las personas físicas, incluidos los impuestos sobre sucesiones. La segunda línea es económica, una política presupuestaria y monetaria activa del Estado y un intento de utilizarla para controlar la demanda agregada, el nivel de empleo, así como la nacionalización, en términos de redención, de sectores enteros de la economía. Ahora podemos decir con bastante confianza, el principal resultado de la socialización del capitalismo en la economía es que logramos salvar a la sociedad occidental, manteniéndola inalterable en los aspectos más importantes y troncales, la propiedad privada legítima, el mercado, la división de la propiedad y energía, logró preservar las tradiciones, no cortarlas con un bisturí de extremismo de izquierda a derecha. En los años 30 más peligrosos, usando el volante del New Deal, era posible guiar con seguridad el automóvil occidental entre los acantilados del comunismo y el nacionalsocialismo. El semimarxismo en suelo occidental demostró ser una defensa contra el marxismo real, el reformismo protegido contra la revolución y el totalitarismo. Tan pronto como se preservó el mercado, sobrevivió la legitimidad de la propiedad privada y entraron en juego los mecanismos protectores de una economía autodesarrollada. La regulación estatal y el reformismo social evitan una explosión popular, pero por sí mismos no conducen al progreso económico. Por el contrario, se conocen los resultados de una implementación prolongada y consistente de tal política, bloqueo del crecimiento económico, crisis presupuestaria, aumento de la inflación, reducción de la inversión privada y baja eficiencia de la inversión pública, fuga de capitales y, en última instancia, estancamiento y aumento del desempleo. Es decir, precisamente contra lo que se dirigía la política keynesiana. Por lo tanto, desde la década de 1970, el péndulo de la política económica en Occidente se ha movido en la dirección opuesta. Ha comenzado un retorno a los valores tradicionales del liberalismo y el libre mercado. Una de las expresiones de esto fue la teoría económica del monetarismo, heredera legítima del liberalismo clásico. Recibió apoyo político con la llegada al poder de políticos de la ola conservadora a finales de los 70 y principios de los 80, principalmente M. Satcher, R. Reagan. Se llevó a cabo una privatización masiva de las empresas nacionalizadas, se inició un ataque decisivo a la inflación, hermana del excesivo intervencionismo estatal en la economía. No voy a entrar en detalles, pero ningún político en su sano juicio ignoraría la experiencia de otra persona y nadie la copiaría mecánicamente para obtener crédito en Chicago. Las acusaciones que se hicieron contra nosotros en un momento de que en lugar del dogma marxista queremos construir un Estado según el dogma monetarista son demagogia deliberada. Recuerdo como en un momento en el Congreso de Diputados del Pueblo, R.I. Kasbulatov intentó iniciar una discusión pública. Aquí, dicen, hay diferentes conceptos del mercado, un Estado socialmente orientado con impuestos altos, modelo sueco, y un Estado capitalista clásicamente liberal, modelo estadounidense. Él, Kasbulatov, es partidario del primero, Gaidar es partidario del segundo. Y dejemos que los diputados, votando, aparentemente, elijan entre estos modelos el camino del desarrollo para Rusia. Todo esto es intelectualmente ridículo, moralmente vergonzoso. Por no hablar del alto grado de desconocimiento de tal contraste, digamos, la economía social alemana en el área monetaria sigue las tradiciones del monetarismo mucho más estrictamente que la economía estadounidense, es muy divertido, si no fuera triste y avergonzado, de discutir este tema en serio. Tanto los keynesianos como los monetaristas, el Estado de orientación social, el mercado clásico, y los gobiernos liberal conservador y socialdemócrata en Occidente, todo esto se refiere a una tradición global que lograron preservar a la política socioeconómica. Espacio de la sociedad occidental basado en todo caso en la separación del poder y la propiedad, la legitimidad de esta última, el respeto a los derechos humanos, etc. Entrar en este espacio, afianzarnos firmemente en él, esta es nuestra tarea. Luego discutiremos sobre diferentes modelos. La alternativa real en nuestro país hoy es completamente diferente. El capitalismo en vísperas del siglo XXI está separado por 100 a 150 años ricos del capitalismo clásico. Es este nuevo capitalismo en el que tenemos que entrar, pero en qué papel, ya depende de nosotros, de la política que se seguirá en Rusia. No se trata de la no intervención del Estado en la economía, sino de las reglas de esta intervención, es decir, sobre, y esto es lo principal, como será el Estado. Mientras no se rompa la tradición del Estado Oriental, es imposible hablar de intervención. No intervención, sino supresión completa, para eso está programado un Estado de este tipo. El resultado es conocido, estancamiento económico, la deriva inevitable de Rusia hacia una potencia nuclear del Tercer Mundo. Es precisamente contra la transformación de nuestra economía, ya en un nuevo nivel, en una economía descrita como un modo de producción oriental, en una economía de un Estado Oriental, que objetamos categóricamente, luchamos. Le recordamos al lector que oriental, asiático, occidental y europeo se usan aquí no en un sentido geográfico, mucho menos racias, sino sólo en un sentido político y económico. Digamos que Japón puede considerarse occidental y Cuba o Haití, oriental.